En Libia amanece y tras una tensa noche continúan los enfrentamientos en los alrededores de la residencia de Muammar al-Gaddafi. La capital Trípoli fue escenario de la llegada de los rebeldes del denominado Consejo de Transición, apoyados por las fuerzas imperiales de la OTAN. Los rebeldes pasean por la capital en señal de victoria, mientras, según relatan algunas agencias internacionales, se libran combates en zonas residenciales por el control total de Trípoli. El canciller italiano Franco Frattini afirma que las tropas leales a Gaddafi controlan el 15% de la ciudad. En las proximidades del hotel donde se hospeda la prensa internacional, algunos casquetes de bala se aprecian por los suelos, mientras en las calles se encuentra la desolación al amanecer cuando comienza el ayuno de los musulmanes por el Ramadán y muchos se han retirado a sus hogares. Ya han transcurrido seis meses desde el inicio de la rebelión opositora en Libia. A continuación, algunos de los momentos más importantes en esta coyuntura política. En el marco de la ola de cambios en el mundo árabe, algunos grupos opositores al gobierno de Muammar al-Gaddafi empezaron a tomar las calles como medida de protesta. Pocas semanas después, los rebeldes tomaron control de algunas zonas en la frontera de Libia con Egipto. Un mes más tarde, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para que la OTAN interviniera en el conflicto interno. En abril, un grupo de países occidentales reconocieron al gobierno rebelde como representante de Libia. En tres meses de conflicto, los rebeldes tomaron Misrata. Poco después, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra al-Gaddafi, al tiempo que Francia reconoció su participación en la ofensiva extranjera. En julio, los rebeldes avanzaron hacia el sur de Trípoli. En las operaciones murió el jefe militar de los rebeldes. En agosto, los rebeldes rodean Trípoli y toman el control de las refinerías. Las operaciones de la OTAN intensificaron el asedio contra el gobierno. Y la rebelión libia confirmó que tres de los hijos del líder Muammar al-Gaddafi están en poder de los grupos armados. Veamos quiénes son. Muhammad al-Gaddafi, hijo mayor del líder Muammar al-Gaddafi, ha confirmado en una entrevista concedida a la cadena árabe al-Yazira que se encuentra en su domicilio bajo la custodia de las fuerzas rebeldes libias. Por su parte, Saif al-Islan, segundo hijo de Muammar al-Gaddafi y portavoz del gobierno, se encuentra bajo arresto según ha confirmado el fiscal en jefe del Tribunal Penal Internacional. Mientras que al-Sadi, el tercero de los hermanos al-Gaddafi, también fue detenido por los rebeldes cuando lideraba la defensa de la ciudad de Sirte, a 400 kilómetros de Trípoli. Y revisemos parte del territorio libio que se encuentra bajo el control de las tropas rebeldes. Los gobiernos controlan al oeste a las ciudades de Al-Wazaya, Nalut, Senten, Gariane, Sawiya, Sliten, Miserrata, y al este mantienen tomadas a Brega, Adavilla, Tobruk, Derna, Albaida y Bengasi, que es el bastión rebelde. Mientras que las fuerzas leales al líder libio Muammar al-Gaddafi tienen bajo control a Sirte, Bin Jawad, Raslanuf y Suwara. En las últimas horas, el gobierno rebelde ha reportado que se encuentra en control de algunas zonas de la capital, Trípoli, mientras los combates continúan.